La Secretaría de Salud del Cesar declara alerta roja en el departamento por ocupación de camas UCI. Habitantes del barrio 5 de Enero denuncian contaminación por matadero clandestino. Proceso de nulidad electoral de John Valle Cuello quedó ejecutoriado. Cerraron mina de arcilla El Cielo por expiración de la licencia. En el Consejo buscan que sea declarado el día cívico del río Guatapurí. Realizan socialización del proyecto City Lag y obras complementarias del Estadio Armando Maestre Paballó de Valledupar. Serán más de 12 mil millones de pesos los que invertirán en la terminación del escenario deportivo. Real Valledupar Femenino participará en la Copa Profesional de Fútbol de Salón. Estamos en la web como www.rtanoticias.com Somos la respuesta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones en RTA Noticias. El gobierno departamental ha decidido decretar la alerta roja en nuestro departamento con ocasión de la alta ocupación de camas UCI en todo el Cesar. Buenas noches y bienvenidos. El gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, anunció que se declaró la alerta roja en el departamento por la alta ocupación de camas UCI COVID-19. Declaramos la alerta roja en Cesar al llegar a una ocupación del 73% de camas UCI COVID-19, escribió el mandatario departamental en su cuenta de Twitter. El llamado es al autocuidado y acatamiento de los protocolos de bioseguridad para bajar los índices y controlar la emergencia, indicó Monsalvo en el mismo comunicado. El departamento del Cesar posee 306 camas UCI para atender los casos graves de coronavirus. En estos momentos, 223 camas están ocupadas con pacientes en positivos o sospechosos de COVID-19. Monsalvo Géneco dijo que 133 personas positivas están en camas UCI en el Cesar, mientras que 90 personas sospechosas de COVID-19 están recluidas en camas UCI. En el departamento solo quedan disponibles 83 camas UCI COVID-19, según el reporte del gobierno del Cesar. Valle del Río Cesar, seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región. El saludo a esta hora para Andrea Rodríguez, aquí en la pantalla de RTA Noticias. Ubaldo, muy buenas noches, un cordial saludo para usted y para todos los televidentes. Los habitantes del barrio 5 de enero han denunciado la existencia de un matadero clandestino en la zona, por lo que exigen la rápida intervención de las autoridades ambientales y de salud. RTA Noticias, en los barrios de Valladupar hemos venido aquí al barrio 5 de enero para conocer la situación de esta sequía que atraviesa gran parte de este sector de la capital del Cesar. Los vecinos se quejan porque hay mucha basura. La semana pasada la Corporación Autónoma Regional de Cesar Corpo Cesar realizó una jornada de limpieza, sin embargo, todavía aquí están los desechos que recogieron en esa oportunidad, es lo que han dicho los vecinos. La sequía Las Mercedes que atraviesa el barrio 5 de enero de Valladupar está seca por el fuerte verano. La semana pasada Aseo del Norte, Corpo Cesar y líderes de la zona realizaron una jornada de limpieza en la sequía, pero los escombros los dejaron tirados en el sector del puente. Sin embargo, la gran preocupación de los habitantes de la zona no es por el estado de la sequía, sino por la presencia de un matadero de cerdo aparentemente clandestino que afecta la salubridad del sector y genera contaminación ambiental. Hay una preocupación mayúscula aquí en el barrio 5 de enero de Valladupar y es la presencia de una porqueriza que está generando desde hace mucho tiempo complicaciones en el tema ambiental. Denuncian los vecinos que no quisieron hablar con RTA Noticias, que los desechos, las aguas sucias las tiran aquí a la sequía, pero además los fuertes olores están molestando desde hace muchos años a los vecinos. Sin embargo, a pesar de que han denunciado la situación ante las autoridades ambientales y el gobierno municipal, todavía no tienen respuesta. Los habitantes del barrio 5 de enero no entregaron declaraciones a RTA Noticias sobre la existencia del matadero en la zona por temor a represalias. La comunidad en general ha pedido la intervención de la Secretaría de Salud y Gobierno Municipal, además de Corpo Cesar, para frenar la contaminación ambiental y los efectos negativos en la salud de los vecinos que genera la presencia del matadero. Además de generar malos olores que molestan a los vecinos, las aguas sucias del matadero caen a la sequía, lo que genera más contaminación. Los moradores del barrio 5 de enero de Valledupar, ubicado en la Comuna 5, esperan que las autoridades de salud y ambiental actúen rápido sobre este caso y verifiquen la legalidad del matadero y, si es necesario, ordenen su cierre o traslado a otro lugar de la ciudad. Así se observa esta parte de la sequía aquí en el barrio 5 de enero de Valledupar. Sus habitantes están preocupados y siguen esperando la intervención de las autoridades municipales de Corpo Cesar para solucionar un problema que tiene que ver con la presencia de una porqueriza que está generando complicaciones en el tema de la salud. Con la cámara de Martín Saucedo, Ubaldo Naya Flores, informando para RTA Noticias. Eduardo Iván Retamoso Polo ya está con nosotros en nuestra pantalla. Ubaldo, buenas noches. Un saludo muy cordial a usted y a todos nuestros televidentes. Como siempre, es un placer estar acompañándolos en este día informativo. Vamos con las noticias. Proceso de nulidad electoral de John Valle Cuello como director de Corpo Cesar quedó ejecutoriado. Con fecha 5 de abril, 30 días después de proferir la sentencia que anuló la elección de John Valle Cuello como director de Corpo Cesar, el Consejo de Estado finalizó y archivó el proceso. Con esto queda totalmente ejecutoriada la sentencia. Ahora el Consejo Directivo de Corpo Cesar deberá proceder a elegir nuevo director general. En comunicación enviada al Consejo Directivo de Corpo Cesar, la secretaria de la sección quinta del Consejo de Estado, Etel Mariño Mesa, informó que en auto del 18 de marzo, la sala negó las solicitudes de aclaración y adición presentadas dentro del proceso tras emitirse el fallo que anuló la elección. Agrega la comunicación que las anteriores providencias fueron debidamente notificadas y quedaron legalmente ejecutoriadas el 25 de marzo de 2021 a las 5 de la tarde. Una de las aclaraciones al fallo había sido solicitada por el representante del presidente Iván Duque en el Consejo Directivo de Corpo Cesar, Sergio Araujo. La aclaración buscaba definir si la nueva elección se hacía con los que quedaron en la lista de elegibles o se organizaba una nueva lista. El 18 de marzo del presente año, el Consejo de Estado decidió no aclarar el fallo, tampoco adicionarlo, por lo cual quedó ejecutoriado. El Consejo Directivo de Corpo Cesar tiene ahora en sus manos la decisión de definir el procedimiento que permite elegir el nuevo director de Corpo Cesar. Más de 12 mil millones de pesos se invertirán en el estadio Armando Maestre Pabayot, en lo que será la terminación de esta obra que inició en el año 2014. El gobernador Luis Alberto Monsalvo socializó el proyecto CityLab de Tecnología del Cesar, un gran centro de doble titulación y aprendizaje para los bachilleres de este departamento, el cual se enfocará en reconocimiento facial, inteligencia de las cosas, machine learning, beast data, robótica y otros temas tecnológicos. Esta es una de las apuestas más importantes que estamos desarrollando en educación, porque estamos muy preocupados por lo que significa la pertinencia de nuestro sistema educativo. En este proceso formativo se aprovechará la infraestructura del estadio Armando Maestre Pabayot de Valledupar, que será dotado de tecnología de punta de cara a los Juegos Bolivarianos. De acuerdo con el gobernador, la apuesta es fortalecer este tipo formativo que está solicitando el mercado industrial a través de convenios con el SENA, centros educativos de Valledupar y universidades. Desde muy tempranas edades le vamos a enseñar a nuestros jóvenes cuál es el futuro de las tecnologías para que ellos lo puedan incorporar de forma rápida y que incluso ese conocimiento se puede convertir en la mejor herramienta para que los pelados se incorporen al mercado laboral de una forma exitosa. Al tiempo, el gobernador también socializó las obras complementarias del estadio de fútbol, el cual contará con una cancha de fútbol 9, una cancha de tenis, tres canchas polifuncionales, 450 metros de ciclo de paseo, 370 metros de circuitos runners, zona comercial abierta, gimnasio al aire libre, juegos y jardines, arenero y una zona City Lab. El proyecto intenta aprovechar que hay alrededor una cantidad de chicos que necesitan escenarios deportivos pero que también quieren y deben entrar con urgencia en la era digital. Para este proyecto se estima la inversión de 12 mil millones de pesos. El acta de socialización del proyecto se realizó la mañana de este martes 6 de abril en las instalaciones del Estadio Armando Maestre Paballú. Nos trasladamos hasta el barrio 1 de mayo para contarles nuestra historia urbana del día de hoy con Margarita Eguisbadillo. Historias urbanas, periodismo que escucha a la gente. Hola televidentes de RTA Noticias, nos encontramos desde la carrera 18 con calle 22 en vivo desde el barrio 1 de mayo para informarles que hay una etapa de alcantarilla averiada, está en mal estado y ha ocasionado diferentes accidentes y también daños a los vehículos que transitan por el sector. Hace por ahí como dos semanas se está presentando hasta accidente por los carros sacables de cizar a la tapa. Sobre que los carros pasan y se abre y comienza a salir el mal olor. Ayer pasó uno sobre de un carro turbo repartidor de agua, creo que está trabajando sobre la alcaldía y se le dañaron dos tanques. El hombre no quedó inconforme, estaba mirando a ver, hizo hasta video para como denunciar a la sobre la alcaldía o a Indupar porque... Los vecinos del barrio han dicho que se sienten inconformes por la cantidad de daños que ha ocasionado esta alcantarilla en mal estado a los diferentes vehículos que transitan por este lugar. Por eso piden a Indupar que les solucionen pronto el problema. Con la cámara de Juan Balcas, Margarita Eguis informando para RTA Noticias. Atención que el gobierno municipal decidió dar a conocer el listado del pico y cédula que se aplicará a partir de mañana miércoles 7 de abril en nuestra capital. El listado es el siguiente comenzando con el 0, el 1 y el 2. Sigue luego el 3, el 4 y el 5. Posteriormente el día viernes el 6, 7 y el 8. El sábado le corresponde el 9, el 0 y el 1. El domingo 11, el 2, el 3 y el 4. El lunes 12, las cédulas terminadas en 5, 6 y 7. El martes 13, las cédulas terminadas en 8, 9 y 0. El miércoles 14, en 1, 2 y 3. El jueves 15, el 4, 5 y 6. El viernes 16, en 7, 8 y 9. El sábado 17 de abril, el 0 y el 1 y el 2. El domingo 18 de abril, 3, 4 y 5. Y el lunes 19 de abril, el 6, el 7 y el 8. Esto aplica para bancos, supermercados, almacenes, tiendas, entre otros establecimientos comerciales. Igualmente, centros comerciales no aplica para restaurantes y bares y mucho menos para mayores de 70 años, quienes deben salir en cualquier día que les toque aplicarse la vacuna. Una pausa para comerciales, de vuelta, otras informaciones. Porque siempre has venido a nosotros, ahora nosotros vamos a ti. Óptica Valledupar, Dr. Ricardo López, optómetra. Abre sus puertas también en el Centro Comercial Mayales Plaza, Local 45. Tu oportunidad de ver a través de la experiencia. Examen computarizado. Cambia tu cara con monturas diseñadas para tus gustos exclusivos. Consigue con nosotros todo tipo de lentes y monturas. Agenda tu cita de valoración en nuestro nuevo local de Mayales Plaza. O si lo prefieres, continúa visitándonos en la conocida sede de la Carrera Novena. Tiempo de esperanza. Tiempo para salir adelante. Tiempo para apoyarnos entre todos. RTA Noticias le apuesta a la reactivación económica del Cesar y brinda total respaldo a los empresarios, comerciantes y emprendedores, ofreciendo un descuento del 30% en todas sus tarifas publicitarias. Pregunte por el plan que se ajusta a su presupuesto. Contrate, anuncia y venda RTA Noticias, Sistema Informativo de Televisión y Plataformas Digitales. Llegó nuestro Super Hero ganador recargado. Con Super Heroes, ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. Sí, 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Super Heroes. Pregunta a tu asesora por el nuevo Super Hero ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay Super Hero. Colaborador autorizado y vigilado, minti. Aplican condiciones y restricciones. Queremos en nombre de nuestra Junta Directiva, del personal ejecutivo y operativo de la Cámara de Comercio de Bayupal para el Valle del Río Cesar, expresarle nuestros agradecimientos a microempresarios y empresarios, porque fueron comprensivos, solidarios, decentes y mostraron un gran agradecimiento y cultura en el momento de renovar la matrícula mercantil que venció el 31 de marzo del 2021. Queremos felicitarlos por ese compromiso ciudadano, por esa cultura que nos enseña a la tolerancia y a recibir servicios de calidad, servicios para delectar a nuestros usuarios. Ese es el compromiso de la Cámara de Comercio y ahí nos quedamos. Las Cayenas hoy es una realidad. Cuatro torres de nueve pisos para apartamentos de 130 metros cuadrados cada uno. Dos apartamentos por pisos, acabados de lujo, espacios confortables. En la mejor zona de Valle del Par, diagonal a Macro y a la avenida Sierra Nevada. Las Cayenas, un edificio de apartamentos soñados para tu familia. Construye y vende Carvajal y Soto. Las Cayenas, ambiente perfecto. Las tortas de mami, las mejores tortas de Valle del Par, porque las preparamos con todo el amor de mami. Con solo probarlas, hace que te enamores para siempre. Contamos con un personal altamente calificado. Aplicamos todos los protocolos de bioseguridad. Transporte rápido y exclusivo. En Tortas Mami, te endulzamos la vida. Cada vez más cerca, más cerca de ti. Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización. Ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Desde el Consejo de Valledupar se busca promover un día cívico a favor del río Guatapurí. Bueno, hoy estuve radicando en el Consejo de Valledupar un proyecto de acuerdo por el cual buscamos que se institucionalice el día cívico del río Guatapurí. ¿Qué buscamos con eso? Actos conmemorativos y unas jornadas donde el municipio gire en torno al río Guatapurí. Donde todas las dependencias de despacho giren en torno del río donde invitamos a Indupar, a Corpo Cesar, a la Universidad Popular del Cesar, para que todos miremos el río de otra manera. También estamos buscando una cátedra pro río Guatapurí, donde todas las instituciones educativas públicas del municipio, preescolar, media y básica, den una cátedra pro río Guatapurí para que nuestros jóvenes y nuestros niños sepan la importancia de la conservación de nuestro afluente. Por otro lado, establecimos un día de descanso y oxigenación del río Guatapurí, que debe ser una vez a la semana este descanso, porque creo que Valledupar lo merece y nuestro río lo merece. Santa Marta hoy en día lo tiene, la playa se cierra una vez a la semana. El Parque Tairona cierra entre tres y cuatro veces al año. Entonces yo creo que es justo y necesario que el río nos ha dado tanto a nosotros que nosotros le podamos dar un poquito. Y como último, una jornada de marketing ambiental que no lo hay aquí en el municipio de Valledupar. Aquí hacemos publicidad sobre pago de impuestos, sobre festival vallenato, sobre temas de deporte, sobre muchas cosas, pero nunca hemos visto una publicidad masiva y de impacto hacia el río Guatapurí y hacia su conservación. Hay preocupación entre los invasores del lote de IDEMA, ubicado muy cerca del barrio Panamá, a raíz de la decisión del gobierno municipal de construir allí las casas para los juegos bolivarianos. Bueno, la situación que tenemos aquí en IDEMA es que nosotros tenemos 11 años de vivir acá, en estas bodegas, y hoy se nos ha presentado un desalojo sin previo aviso. O sea, de repente llegaron unos trabajadores a tumbar las paredes que son de hierro, son de láminas, y lo que queremos es que nos digan o que nos hubieran dado un aviso anteriormente, pues para saber o saber qué esperábamos aquí. Y somos familias pobres que vivimos del día a día, y no sé ahora por qué de repente llegaron a sacarnos así. Aquí vinieron a hacer un censo y dijeron que después venía la doctora Lili B. Ramírez a hablar, a hacer una socialización aquí, pero no hasta ahora, al momento, ella no sé ni quién es. Entonces, hemos estado esperando, y no, nos quedamos esperando, y ella nunca llegó, y hoy sí llegaron los trabajadores a tumbar las láminas acá. Entonces, le dijimos a ellos que pararan, mientras que llamábamos a ustedes con los medios, y llamábamos a la policía para ver si alguien nos ayudaba o qué íbamos a hacer con esta situación. Pues le pido que tenga en cuenta, no solo a mí, sino a todas las familias que vivimos aquí, que somos tan vulnerables, que no tenemos una vivienda, que no tenemos para dónde coger ahora en esta pandemia, y que haga lo que vea que él pueda hacer por todas las personas que estamos aquí. Sobre todo, pedimos una vivienda, porque cada quien tiene su trabajito y hace para su comida. Aquí hay muchas familias, yo creo que hay como más de 50 familias alrededor de IDEMA y dentro de las bodegas de IDEMA. Pues me siento vulnerado totalmente, porque nos encontramos indefensos, ya que usted sabe que nosotros somos de pocos recursos, y pues, ¿qué le puedo decir, Ubaldo?, que nos colaboren con algo, porque en plena pandemia uno con lo que vive del día a día, con eso es que uno come. No señor, nada más el censo, y esperando a la doctora esa, y nunca apareció. ¿Hace cuánto que estás acá? Seis años. ¿Qué pides entonces? Que nos colaboren con un terrenito, una vivienda, algo, que nos den algo, que no nos saquen así, que nosotros somos pobres, somos desplazados. No, mira, en el momento no se van a desalojar en el día de hoy, ni en el día de mañana. Lo único que estamos socializando con ellos es que aquí se va a hacer un programa de vivienda que viene con el Ministerio de Vivienda y el alcalde del Mello Castro. Esto es un proyecto que viene con Fonbis Social, que en algún momento hay que desalojar para poder construir, pero todavía no es el desalojo. Ellos pues obviamente están asustados porque pues creen que es el día de hoy, hoy no se va a hacer eso. Hay que socializar con ellos, hay que apoyarlos para ver dónde van a ir reubicados. El goleador Vallenato Humberto Osorio Botello convirtió en la derrota de su equipo en el fútbol de Bolivia. Desde la vía del penal anotó el delantero Vallenato Humberto Osorio Botello su segundo gol consecutivo en el fútbol de Bolivia. ¡Osorio! El zorro convirtió en la derrota cuatro goles por dos de Jorge Wisterman ante Oriente Petrolero, en donde también entregó la asistencia de gol para el primer tanto de su equipo. ¡Gol! Osorio Botello completó su cuarto gol en el conjunto boliviano desde su llegada en 2020. Vamos a una pausa de comerciales en RTA Noticias. Ya regresamos con más información. Somos una familia y queremos decirte, quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste. Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos. En Confasesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños de estudiar, viajar, tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables. Muy pronto la vida será como antes y desde Confasesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños. Señal para todos. 2.000 en Bolivia a través del Canal 9. Oftalmo Piñérez es una clínica especializada en oftalmología, comprometida con el mejoramiento y la excelencia del servicio. Ofrece durante todo el mes de abril el 50% de descuento en consulta de optometría para tus niños y preadolescentes entre 5 y 17 años de edad y el 15% de descuento en lentes y monturas. Reserva tu cita al Call Center 589-4044. Oftalmo Piñérez, clínica oftalmológica, retina y vidrio. Albert, Landy, María Ángel, Eduardo, Jaime, Maddy, Adriana, Freddy, Lorena, Iván, Dayanis. Todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de supermercados Mi Futuro. Con su valentía y esfuerzo abastecen a cientos de personas diariamente a pesar de las adversidades. Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana. Hoy, Valle Du Pari Supermercados Mi Futuro. Les decimos gracias. Muchas gracias. Ricardo Rojas Osorio. Elegancia y exclusividad. Eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina. Confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio. Confección y elegancia. La Cámara de Comercio de Mediupar para el Valle del Río Cesar se permite informarle a todas las personas naturales y jurídicas inscritas en el registro de proponentes que la renovación para el año 2021, su término máximo, es el 9 de abril. Por lo tanto, los invitamos a que realicen oportunamente los trámites de su registro único de proponentes y eviten así que cesen los efectos de su inscripción. Llegó nuestro Super Hero ganador recargado. Con Super Heroes, ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. Sí, 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Super Heroes. Pregunta a tu asesora por el nuevo Super Hero ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay Super Hero. Colaborador autorizado y vigilado, Minty. Aplican condiciones y restricciones. Trencito Carrillo sucumbió ante Doné Nietes. El filipino lo derrotó por decisión unánime. Con la tristeza normal de la derrota, pero con la satisfacción del deber cumplido, se bajó del ring en Dubái y Emiratos Árabes, el boxeador cesarense Trencito Carrillo, tras perder por decisión unánime ante el escampeón mundial de boxeo, el filipino Doné Nietes, en la pelea por el título vacante internacional del peso Super Mosca de la Organización Mundial de Boxeo. El crédito cesarense se paró en la raya ante el filipino peleándole de tú a tú durante los 10 asaltos, en los cuales compartió golpes en busca de la gloria. No obstante, Nietes demostró su veteranía y pergaminos ante el nacido en el Copa y Cesar y lo maniató hasta que en la campana certificó su victoria número 43. Las tarjetas favorecieron al filipino con un resultado de 96.95, 99.81 y 98.92. Hoy se celebra el Día Mundial de la Actividad Física. Nuestro experto en la materia, Manuel Mancilla Rengifo, envía un mensaje para todos los televidentes de RTA Noticias. Realizar actividad física mejora tu salud cardiopulmonar, mejora tu circulación, mejora y fortalece tus huesos, tu estructura muscular, te ayuda a dormir mucho mejor y a estar un poco más estable, teniendo en cuenta esta situación de pandemia en lo que respecta a disminuir las cargas de estrés. Lo importante es, así estés en tu casa, que realices actividad física diaria, que realices unos buenos estiramientos, camines en el patio, camines en tu terraza, lleves unos buenos hábitos partiendo de una excelente alimentación, suprimiendo un poco los dulces, controlando la parte de las harinas y siempre teniendo en cuenta que el ejercicio y los cambios de hábitos lo hacemos por salud, no por vanidad. Lo importante es que siempre estés realizando actividad física. Recuerda, más no es mejor, pero tal vez menos no sea suficiente. Un poquito que realices, así sea en tu casa, le va a sumar calidad de vida a tu salud. Luzca bien, siempre en forma. Tics de entrenamientos deportivos, con Manuel Mancilla. Isabel Castañeda es una joven que busca abrirse paso en el maravilloso mundo de la música vallenata. Hoy la presentamos en nuestra sección de Farándula. Vengo hace un año cantando música vallenata, que me encanta demasiado. Vengo promocionando un cover que lancé hace poco, que se llama Lo Más Bonito. Esa canción la cantó Diomedes Díaz y también la grabó, le hizo una versión de Jorjito Celedón. Es brindarle a quien nos ama la felicidad sentida, prueba fiel del corazón. Trata de un amor que le promete fidelidad, que va a cambiar y todas esas cuestiones. Un amor que ya en estos tiempos no se ve. Adorarlas y medidas, comprenderlas y es sufrida. Muchas metas, muchos propósitos de la mano de Dios. El objetivo principal es llegar a la gente, llegar al corazón del público, que es lo más importante. Porque una hembra se engalana, es demostrándole con ganas todo el precio de su amor. Lo que me identifica es el amor por la música, la sencillez. Vivirás lo más contenta, muy feliz, orgulloso entre la gente estaré yo. Comprendo que desde que llegaste a mí, horizontes de ternura, mi alma yo. Terminamos esta emisión de RTA Noticias. Es un gusto que estén con nosotros cada día en nuestros canales y también en nuestras plataformas digitales. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!